Hola importantes amigos de Palabras que sanan, Dios los bendiga, los llene de paz, de amor y de alegría. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz. Y se repartieron sus ropas, los soldados echando a suerte sobre ellas, para ver que se llevaba cada uno. No puede Jesús conservar siquiera la túnica enrojecida que cubre tu cuerpo inmaculado, tejida con inmenso amor por tu Madre Santísima. Es necesario que hasta tal extremo llegue tu despojo, oh divina pobreza. ¿Cuán lejos estoy de ti? Yo no puedo consentir en que se me quite lo que está a mi uso. Y lo miro con espíritu de propiedad. Perdón, Señor, por esta terrible tu humillación. Dame que sepa recibir con indiferencia de voluntad todo lo que es útil al ejercicio de mis actividades, desde los alimentos hasta los vestidos que cubren mi cuerpo. Que todo lo reciba con humildad, desprendimiento y sincero agradecimiento. Gracias, mi buen Jesús. Amén, amén, amén. Hijitos, oramos por aquellos que no son agradecidos con sus padres, por la ropa, por los alimentos, por todos los sacrificios que ellos hacen. También oremos por aquellos que no ayudan a sus hijos, no los apoyan, porque hay división. Oremos por los niños que nacen por fuera de los matrimonios y no reciben ayuda de sus padres. Oremos por los niños que no conocen ni a su mamá ni a su papá, por los niños que pasan hambre, por los niños huérfanos y que cargan esta cruz tan difícil. Oremos por los abuelitos que están solos y abandonados en muchos lugares del mundo. Que el Señor los revista de su gracia y de su amor permanentemente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hijitos, Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Andrés, evangelizando, salvando almas para Dios. Continuamos en la siguiente estación. Amén.